Su máximo perseguidor cerca también. ¿Se cree? Barcelona, se refiere a Barcelona. Bueno, ya está segundo. Ya desplazó al Girona, que se había venido manteniendo en la segunda posición. Ya lo quitó de ahí Barcelona con el resultado que sacó ayer. Es increíble cómo cambian los partidos de la noche a la mañana. Un Atlético de Madrid que cuando juega contra el Real Madrid, cómo se crece. Contra el Barcelona, casi nada. El equipo del Choro Simeone, 3 por 0, fue el marcador. Y Real Madrid que también ganó. Esto lo mantiene en la primera posición. Bueno, aquí está la tabla de colocación de los mejores cincos en la Liga Española. El Real Madrid está con 72 puntos. El Barcelona es segundo con 64. El Girona es tercero con 62. El Atlético es el cuarto con 56. Y también está con 55 el Atlético de Madrid. Es importante esa posición del Girona porque la verdad que ahí se mantiene posición de Champions. Sí, claro que sí. Mientras no cambie Opal de posición y se mantenga ahí, pues va a estar siempre en los primeros lugares. El tercer lugar es bueno para un equipo modesto, para un equipo que ha venido haciendo las cosas bien. Creo que es un justo premio poderse meter también en la Champions. Creo que no le va a gustar ya al Girona para buscar de repente en el primer lugar. Pero sí, competir ahí junto con el Barcelona. Cuidado con este Barcelona que ha venido de menos a más. Parece que ya Xavi Hernández, los dirigidos, están encontrando el camino que necesitan. Fue expulsado, por cierto, el técnico del Barcelona en este partido contra el Atlético. No va a poder estar en su siguiente encuentro. Y el Real Madrid, pues que dice el Real Madrid, entre otras cosas, Opal. Estos partidos ahí son, hay veces perdemos, nos toca perder en vez de ganar. Pero nosotros seguimos con esa mente puesta en no bajar de la primera posición de la Liga Española. Bueno, la puntuación entonces son ocho puntos. Lo que le está sacando el Real Madrid al Barcelona y le saca diez al Girona, que es el más cercano perseguidor. Ya no podemos, parece que para mí el Atlético ya tampoco, y el Atlético de Madrid no creo que ya le peleen el campeonato al equipo del Real Madrid. Sí el Girona y sí el Barcelona. ¿Quiénes van a estar cerca siempre aseciando ahí la tabla de puntuaciones y acercándose al Real Madrid? Ojo, porque si cierran los ojos Madrid, por ahí va Barcelona. Cuidado, cuidado, no, pues esto va a depender de cómo. El Real Madrid ya tiene jugadores incluso que ya están totalmente recuperados de los que habían venido padeciendo algunas lesiones en toda la temporada. Esto es muy buena noticia para la gente madridista. Creo que va a ser una pelea constante. Siempre estos dos equipos se mantienen ahí en el primer lugar. Queriendo ganarlo todo, ¿verdad? Y ahora pues al Real Madrid se le está presentando una muy bonita oportunidad para poderse agenciar a ese título en la Liga Española de Fútbol. Y ahora en la Liga Alemana.